La avenida 9 de octubre una vez más es el escenario de un accidente de tránsito en el cual el conductor de esta motocicleta y su hija menor de edad que lo acompañaba llevaron a peor parte al impactarse contra este camión, el cual según testigos habría estado estacionado al lado derecho, sin embargo de un momento a otro intentó girar sin percatarse que la moto circulaba por el carril izquierdo, ocasionando presuntamente el accidente. Ah, que este camión estaba aquí en la derecha y el señor de la moto venía en ese lado, venía en ese lado, pero no venía a excesiva velocidad, prudente y despacio, ah no, pues si viene a excesiva velocidad no sé qué habrá pasado, el señor viva, circunvala y el hombre ya no le detienen los frenos y lo impacta con la parte frontal, lo impacta con la parte frontal, pero gracias a Dios, puso Dios humano que la bebe salió de la llanta de debajo, si no la destripaba totalmente. El conductor de la motocicleta fue atendido por los paramédicos del ECU 911, la menor salió ilesa según comentaron. Es la hija del señor, pero lo reitero, gracias a Dios, se salvó esa niña de milagro, fue un milagro, bien serio, porque la niña sale debajo de la rueda, oiga, yo estoy viendo, y el señor ya no, pues impactó la moto, quedó incrustada la moto bajo el camión, y el señor pues, lo que usted está mirando en este momento, lo que le sucedió en el rostro, ¿no? El conductor del camión involucrado aseguró no ser el responsable. ¿Qué fue lo que ocurrió, mi amigo? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Estaba usted parado? ¿Estaba rodando? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Estaba parado? ¿Y quién tuvo la culpa? El de la moto tuvo la culpa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pero cuéntelo. ¿Qué pasa? Que estaba parado y de la moto viene a velocidad y me choca con el carro. ¿Ya pudo usted ser parado? Es que estaba parado, ¿a qué voy a hacer? El herido fue llevado hacia el hospital civil y el conductor del camión y su vehículo fueron retenidos por la policía. Al momento lo que se pudo observar es el choque de la moto contra el camión. Como ustedes saben, nosotros vamos a ver cómo está la estabilidad del conductor de la moto para proceder a sancionar al vehículo si es que hay responsables o cualquier cosa vamos a determinar ya luego del... ya verificando la salud del... No, 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 todavía no. Ya posterior se tomarán las versiones de cada conductor a ver qué es lo que ha pasado. Hay que tener mayor precaución ahí bastante. Hay que tener, sí, hay que tener tanto a los señores motociclistas también, siempre se les recomienda tener el casco, andar con una velocidad prudente para que no haya tantos accidentes. Con imágenes de Iván Guevara y Jefferson Santos, Coca Visión.